¿A qué nivel hablan ustedes? Bueno, él tiene la gallardía necesaria para enfrentar el evento, pero no es lo mismo la realidad que uno proyecta que la conociente cuando tiene las privaciones lógicas de la gente. No tiene ropa, no tiene facilidad, no tiene seguridad, no tiene comunicación, tiene preocupaciones con su esposa, con sus hijos, y esas son las cosas que lo afectan. ¿Y por qué no le han permitido entrar a ropa y eso? ¿Ustedes están con sus amos? Le permitieron ahora entrar a ropa, y el régimen tiene unos protocolos de colores, unos protocolos que no se conocían, y fueron en el día de ayer, pero hoy es verde y azul, con los colores del penitenciario, pues sí le dieron acceso a eso. ¿A un color verde o a una ropa que él traiga de su casa? Verde arriba, azul abajo. ¿Pero se la trajo de su casa, no? Que se la adoptaron bien. Le trajeron de su casa algo parecido, entonces le dieron acceso a una toalla para que la use. Tenía problemas con la gota de los ojos. Él sufre de una enfermedad en los ojos y tiene que roterearse. Y entonces con la prescripción médica le dieron acceso en el día de hoy a ese medicamento. Muchas gracias. Su mamá regresó, su mamá regresó, que estaba fuera de su país. La madre de su país. Sí, la madre está en Alemania, porque fueron los embajadores allá en Alemania. El área donde él está es cómoda. El área donde él está es cómoda. No sabes que te la ponen en un privado y te sacan con un teléfono y tú no ves dónde está, pero entiendo que sí, porque no me manifestó ningún desencanto con dónde está. ¿Pero hay espacio para conversar, abogado, cliente, de manera distendida, sin las opciones? Hay un equipo del sistema norteamericano, hay un teléfono. Se oye, pero se oye. Uno tiene el temor lógico de la paranoia de la mujer, de que me pueden estar oyendo. Pero no fuera de eso, hay una oportunidad de comunicarse con lo único que nosotros manejamos, que es el tema técnico de su defensa. No tenemos nada que ver con otras cosas. Por lo tanto, podemos hablar con cierta libertad. Por lo menos, en el punto de participar. ¿Cuándo se espera que deposite la instancia de la coerción? Necesariamente tiene que ser estatal, por un tema de plazo. Esta tarde ya tenemos que tener esa acción. Pero en el caso de los otros que fueron detenidos antes. No, porque presentarán un solo caso, una sola solicitud. Ellos van a ser una solicitud hoy, al final, a la presidencia. Entonces, ahí se fija una audiencia que se entiende que deben producirse sábado o domingo, calculando plazo. Sí. ¿No tienen temor del peligro que pueda acarrear el ex procurador en esta situación? Sí, tiene esa aprehensión. Pero él sabe que tiene que enfrentarlo con valor y gallardía. Y por lo tanto, está dentro con otros de los imputados del caso y que lo involucra él. Y él, el que no tiene con esos aspectos hechos, no tiene ninguna sospecha, ni ninguna duda. O sea, que él está tranquilo donde está. Sí, con quién está. ¿Ya los demás implicados tienen sus abogados? No sabemos. Yo conozco uno de los abogados porque me lo encontré ahora cuando entré. Vi por la prensa que otro imputado tiene otro abogado que también conozco. Pero son defensas muy independientes que se van a manejar de esa manera. ¿No solamente es una defensa que hay en procurador? Sí. Es correcto. Muchas gracias. ¿Su nombre, doctor? Gustavo Bialli, José... Sigueroa. ...Wilamu. Muchas gracias. ¡Gracias!